Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. No ha llegado la que es aún, o quizás sí, todavía no lo he visto. Yo no quiero sufrir, yo no quiero una relación donde un día sí, un día no, ¿me entiendes? Donde un día la persona quiera estar y el otro día no esté segura y si voy a hacer algo, que sea algo donde estamos listos para saltar juntos. Gracias por ver el video.